El futuro está lo llamas así, ¿eh? No, pero... ¿Pero si uno? ¿Pero si uno... ¿Pero si uno? ¿Pero si uno de los dos de los dos? ¿No? ¡Pero si uno de los dos de los dos de los dos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.